¿Qué veía en el futuro a través de esa mirada? ¿Cómo veríamos nosotros el futuro a través de esa mirada? En el barrio se relamen las pancartas Bueno gente, por favor, podemos empezar ¿Se acuerdan que teníamos que pensar para hoy? ¿Qué era para nosotros el futuro? ¿Alguien nos puede decir que escribió lo que pensó en el futuro? El futuro era así ¿Cómo que no era así? No era así 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 Con las grandes chicas ¡Suscríbete! ¡Muy digas, mírate! ¡Muy digas! ¡Muy digas! ¡Muy digas! ¡Muy digas! ¡Muy digas! ¡Habar de sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mejor meternos miedo, mejor embobarnos, mejor empañarnos la mirada, mejor destacar la competencia por lo solidario. ¿Vale la pena hablar de culpables? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Es también nuestra la culpa de que todo sigue igual? ¿Y los políticos? ¿Son ellos los responsables directos? El futuro llegó hace rato Todo un palo ya lo ve Veámoslo un poco con tus ojos El futuro ya llegó Yo voy en trenes No tengo donde ir